Voice Planet fue un reality producido por Mnet de 12 episodios que comenzó a emitirse en febrero del 2023, siendo su final el 20 de abril del mismo año. En él, 98 chicos de distintas partes del mundo se enfrentaron a diversas misiones para lograr cumplir su sueño de debutar. Cada episodio dura más de 2 horas y media, así que este resumen les va a venir genial a todas esas personas que les interesa saber lo que atravesaron los chicos de Zero Base One para debutar. Sin mucho más que decir, pónganse cómodos y disfruten del resumen de Voice Planet. El primer episodio comenzó con un anuncio de que las votaciones serían reguladas por una organización externa, evitando los comentarios de manipulación de resultados. Luego, Minhyun, ex miembro de One On One y The Newest, comenzó a narrar una historia sobre una estrella deseando ser descubierta en el universo del K-Pop. Mencionó que los seguidores del programa serían llamados Star Creator o creadores de estrellas. Los participantes serían 49 de Corea del Sur, quienes formaron el grupo K, y 49 extranjeros. Su grupo se llamó G, haciendo un total de 98 chicos. Enseñaron cómo votar y se dio inicio a la primera votación inmediatamente. Los participantes ingresaron a una especie de círculo dividido en dos partes, K y G. Allí cada uno debía autocalificarse pudiendo pegarse hasta cuatro estrellas en el cartel con su nombre. Luego pasaron a los asientos. En esta edición, el puesto número uno estaba ubicado en el centro de todos los demás. Fueron ingresando y se mostraba qué calificación se pusieron. Para los chicos pertenecientes al grupo G, se anunciaba de qué país provenían. En esta versión, los participantes podían luchar por sentarse en el centro, así que a medida que fueron ingresando, ocurrieron algunos enfrentamientos para ubicarse ahí. Algunos participantes ya habían debutado previamente, como Keita de Cypher o Huey de Pentagon. Él fue el último en entrar, y decidió ir por el asiento principal. Para ello, tuvieron un enfrentamiento de canto. Los participantes comenzaron a opinar sobre los integrantes de su grupo opuesto, expresando sus expectativas y temores. Una vez estaban todos, una voz les dio la bienvenida. Se les informó que debutarían nueve chicos elegidos por los votos de los Star Creators, y les presentaron a los mentores. Lee Seok-hoon, Seul-ji y Lim Han-byul como mentores de canto. Mentor de rap fue PH1, y de baile fueron Koo-young, Young Jung y Lip J. Ellos mostraron un gráfico que representaba las estrellas que se pusieron los participantes, dividido por los grupos K y G. Algunos chicos del grupo G llamaron arrogantes a los del grupo K, porque hubo participantes que se pusieron más de las cuatro estrellas permitidas, y dieron inicio a las pruebas en vivo, llamado Star Level Test. De acuerdo a la evaluación de los mentores, los participantes mantendrían, agregarían o quitarían estrellas en su etiqueta. También les informaron que el grupo que termine con mejor calificación tendría un beneficio, que sería recibir la canción del programa un día antes para practicar. Entonces comenzaron las presentaciones y luego fueron calificados. Desde la primera presentación demostraron ser bastante estrictos para ello. Hubo presentaciones asombrosas, y también algunos de ellos mostraron habilidades individuales. Tampoco faltaron esas audiciones fatales. Luego de eso tuvieron un descanso, en donde pudieron retocarse el maquillaje, y de paso hablaron sobre las presentaciones que ya habían ocurrido. Había cierto enfrentamiento entre el grupo K y G. Lo más curioso de esta parte es que para representar a Yewa Entertainment fueron chicos para el grupo K y para el grupo G, así que intentaron crear una cierta rivalidad entre ambos bandos. Mostraron una secuela de audiciones fallidas y a los mentores diciéndoles a todos que debían tomarse las cosas más seriamente y esforzarse más durante el programa si querían sobrevivir. Se detuvieron en la historia de algunos de ellos, como Matthew y Hanbin. Y también Hanbin tuvo un enfrentamiento de Waking con una de las mentoras. Un grupo de chicos iba a interpretar Shine de Pentagon, grupo de Huey, que se encontraba allí. Durante la presentación, Huey no pudo contener las lágrimas. Para colmo, cuando terminaron, los mentores quisieron que les dé una devolución. Entonces hicieron como una recopilación sobre noticias de cómo esa canción fue la que llevó a Pentagon a la cima de los rankings. Para terminar, Huey expresó cómo se sentía al estar solo rodeado de chicos muy jóvenes. Comenzamos con los participantes reunidos hasta que llegó Somni y juntos vieron el primer episodio del programa. También conocieron los resultados de la primera votación. El primer lugar se lo llevó Hanbin. Se dio inicio a la segunda votación. Las personas debían votar por nueve chicos. Como pasó en Girls Planet, los votos coreanos valieron el 50%, mientras que los votos provenientes del resto del mundo se sumarían para hacer otro 50% y crear un puntaje. Luego continuaron mostrando las presentaciones de los participantes que aún faltaban. Hubo un momento en donde la producción puso una cámara sexy. Quienes eran enfocados debían hacer una pose o algo sexy. Y un participante hizo como que besaba a otro. Resulta que Ji Wong era actor en dramas BL, que significa Boys Love, o sea, dramas sobre romances entre dos hombres. El último en pasar fue Huey. En todo momento se mostró muy triste por tener que buscar una alternativa para él y su grupo. Entonces, otros chicos que también solían estar en grupos, comenzaron a contar sus experiencias. Quedaba revelar qué grupo había obtenido más estrellas y ganó el grupo K. Entonces ellos recibirían la canción del programa un día antes para ensayar. El episodio continuó con los participantes en lo que llamaron Planet Camp. Allí vieron que había cinco tipos de uniforme, uno para cada tipo de clasificación. Las camisetas azules serían para el grupo K y las rosas para el grupo G, pero a la vez el color violeta indicaba que tenían cuatro estrellas. El naranja era para las tres estrellas, el verde para las dos estrellas, el amarillo para indicar que tenían una estrella y el gris para quienes no tenían ninguna. Luego los mentores llegaron para revelar la primera prueba, llamada Sinal Song Test. Les mostraron cómo estarían distribuidos en el escenario, siendo los que más estrellas tengan quienes estén en la cima y quienes menos estrellas tengan más abajo. También habría uno de ellos que estaría en la cima solo. Les enseñaron que la canción del programa era Here I Am, pero como el grupo K ganó el beneficio, los chicos del grupo G debieron retirarse antes de escucharla. Pasamos a los chicos ubicándose en sus habitaciones y pasando la primera noche. Al día siguiente todos estaban reunidos practicando la canción y continuaron mostrando a los chicos, divididos según la cantidad de estrellas que tenían, en un encuentro con los mentores. Les dieron una oportunidad a los participantes de llamar a un ser querido y fue un momento emotivo para algunos. Luego todos estaban reunidos y a través de una pantalla los mentores les indicaron cómo sería la evaluación. A diferencia de las temporadas pasadas, esta vez no debían grabarse, sino que sería frente a los mentores y sus compañeros los verían a través de la pantalla. Los mentores se dividieron, por un lado tres evaluarían al grupo K y por otro, otros tres evaluarían al grupo G. Sus calificaciones de estrellas podrían cambiar y les recordaron que al finalizar, un miembro del grupo que tenga más estrellas sería quien se ubique en el centro del escenario. Uno a uno fueron pasando. Mostraron que durante las prácticas, Huey fue a quien peor le fue en su grupo de cuatro estrellas y bajó su clasificación a tres estrellas. El episodio comenzó mostrando a los participantes observando el escenario donde grabarían la canción principal del programa. Pero luego volvimos a las evaluaciones de los mentores para terminar de conocer las recalificaciones de cada uno. Mostraron que Eugene estuvo muy enfermo durante los días que debían ensayar. Él tenía cuatro estrellas pero perdió una. Luego de que todos hayan pasado, los mentores les informaron que aún tenían una posibilidad para cambiar su clasificación, porque los mentores que no los observaron presencialmente revisarían las grabaciones para determinar si la calificación que se les había otorgado era correcta. Entonces podían tanto subir de nivel como bajar. Llamaron a aquellos que cambiaron su cantidad de estrellas para que se agrupen con los demás y terminó la evaluación. De vuelta en el escenario de la presentación, los grupos comenzaron a ubicarse. Los que no tenían estrellas intentaron al menos pisar el escenario una vez, ya que ellos debían estar en la plataforma más baja. Al final, quien se quedó con la parte principal fue Hanbin del grupo K. Para el día de la grabación, los chicos se prepararon y se presentaron. Mientras, colocaron reportes de noticias que hablaban sobre el éxito del programa. Continuaron mostrando a los participantes en sus dormitorios pasando el tiempo, estudiando coreano, jugando, comiendo y demás. También mostraron como algunos confesaban que estaban hacia 10 o 9 años buscando poder debutar. Al día siguiente se reunieron y se encontraron con que en el piso estaban los nombres de la mayoría de ellos junto a un número, entonces se fueron ubicando. Luego ingresó Minhyun. Él les informó que el público había visto las fancams de la canción del programa y en base a ello fueron calificados, y el número en el que estaba su nombre era la posición que tenían en el ranking. Pero no estaban todos los nombres, faltaban 9, y Minhyun anunció que ellos formaban parte del top 9, compartiendo en ese momento la posición de cada uno. El número 1 del grupo K fue Huey y del grupo G fue Honhai. Reveló la misión, que consistía en un enfrentamiento entre el grupo K y el G. Cada grupo se dividiría en 7 equipos e interpretarían 7 canciones, siendo enfrentados. Sería el público quienes elijan al grupo ganador de cada batalla, y eso les otorgaría un beneficio de 100.000 puntos extra que los ayudarían las eliminaciones. Además de que, al final, el miembro que haya recibido más votos del grupo K o G tendría otro beneficio de 10.000 puntos más. Y los premios no terminaron, porque también el grupo que el público decida se presentaría en M Countdown. Luego procedió con la revelación de canciones. Very Nice de Seventeen, Love Me Right de EXO, Danger de BTS, Hot Sauce de NCT Dream, Burn It Up de 101, Backdoor de Stray Kids y Kill This Love de BLACKPINK. Minhyun dijo que para ese momento, el grupo K tenía 47 personas y el grupo G 48, así que el grupo K de Kill This Love tendría 5 miembros. Los primeros en elegir a sus equipos serían los de calificaciones más altas. Poco a poco se fueron formando los equipos, y como pasa siempre, hubo chicos que nadie eligió, así que se convirtieron en un grupo entre ellos. Para elegir las canciones que interpretarían, cada equipo, por orden en el que se formaron, se dirigieron a una habitación en donde debían tomar el cartel de la canción que habían decidido presentar. Se enterarían a qué equipo se enfrentarían luego de eso. Y así quedaron los grupos. Lo que seguía era dividir las partes, y para ello la mayoría hizo audiciones dentro de cada equipo y votaron. Los chicos que nadie eligió del grupo G obtuvieron la canción Danger y estaban complicados a la hora de dividir las partes. El grupo G que eligió Backdoor también tuvo inconvenientes, pero por tema de idiomas y de comunicación. Los chicos del grupo K que formaron el equipo por descarte se quedaron con la canción Burn It Up. El día de las presentaciones llegó, y los aprendices subieron al escenario. El presentador fue Minhyun. Los primeros en pasar fueron los grupos de Very Nice. Para determinar quién pasaba primero, hicieron una competencia de pulseadas. Mostraron los ensayos del grupo G, seguido de su presentación. Luego pasaron los ensayos del grupo K y se presentaron. Luego de la votación del público presente, se reveló que ganó el grupo K. Le siguieron los grupos que presentarían Kill This Love. Los primeros fueron los del grupo G, así que mostraron sus preparaciones. Se presentaron. Y pasamos a los ensayos del grupo K. Se presentaron. El público votó y ganó el grupo G. El presentador anunció que seguirían los grupos de Love Me Right. Mostraron la clase de canto que tuvieron en medio, y el grupo K se sorprendió por las habilidades del grupo G, mientras que ellos no se desenvolvieron tan bien. Mostraron la presentación del grupo G, y el episodio terminó antes de que comience el grupo K. El episodio comenzó mostrando videos que los participantes grabaron con la tablet que tenían a disposición. Los que siguieron presentándose fueron los grupos de Burn It Up. En los ensayos del grupo G fueron regañados porque no les salió nada bien, entonces el mentor debió ayudarlos. Se presentaron y el chico a que el mentor ayudó especialmente cometió el mismo error que durante los ensayos, pero después el resto salió relativamente bien. El grupo K era a los que nadie eligió, así que le faltaba confianza. El líder, en una desesperación para que las cosas salgan bien, se puso algo severo con los compañeros que no tenían ánimos para ensayar, así que por la noche él tuvo una charla especial con ellos. Se presentaron y ganó el grupo K. Siguieron los chicos que interpretarían Danger. En este caso, eran los chicos del grupo G a quien nadie había elegido, así que el líder les dio una charla para motivarlos, pero se generó un disturbio, porque un compañero le dijo que él los trataba mal, mientras que el líder negaba todo, y empezaron a levantar la voz. Entonces el líder se levantó y se fue. Después los dos que discutieron se sentaron a hablar y se disculparon con los demás compañeros. Las prácticas fluyeron mejor. Se presentaron. En las evaluaciones del grupo K estuvieron un poco descoordinados, en especial Daewald. Encima, después de presentarse, era el único que le causaba gracia haberse equivocado. Ante todas las devoluciones negativas, el líder propuso hacer un cambio de partes. Pero Daewald se negó totalmente a ceder la suya. En el ensayo general tampoco le fue bien. Se presentaron y ellos resultaron ganadores. Continuaron los grupos de Backdoor. En los ensayos del grupo K, el mentor le dijo a Eugene que no se destacó para nada y que arruinaba la presentación. Así que sus compañeros decidieron hacer algunos cambios en la coreografía para que se vea más y tome más confianza. Luego se presentaron. Mostraron como durante las evaluaciones del grupo G, el mentor le dijo a Christian que debilitaba la canción, así que se reunieron para cambiar las partes. Hicieron mini pruebas y Ricky pasó a tener la Killing Part. Se presentaron y resultó ganador el grupo K. Llegó el turno de los grupos que presentarían Hot Saps. Al líder del grupo G se le estaba complicando arrancar con la coreo, así que recibió ayuda de uno de sus compañeros. Se presentaron. En las prácticas del grupo K, el líder fue muy dedicado al ayudar a sus compañeros. Se presentaron. Y fueron los ganadores. Pasamos directamente a la evaluación media del grupo K, que cantaría Love Me Right, en donde corrigieron algunos detalles de Adyedam, quien tenía la Killing Part, así que luego propuso cambiar de partes. Y se la dieron a Hanbin, quien en los primeros ensayos se había negado a hacerla, porque ya había tenido el centro de la canción del programa y quería darle la oportunidad de hacerlo a otros compañeros. Se presentaron y también ganaron. Luego se reunieron todos para conocer la cantidad de votos que consiguió cada equipo. Y como fue el grupo K, ellos ganaron el beneficio de 10.000 puntos extra. El grupo que ganó el beneficio de presentarse en N Countdown fue el grupo K de Backdoor. El episodio comenzó con imágenes de los participantes practicando y expresando cuánto deseaban debutar. Y pasamos al primer anuncio de eliminación. Fueron ingresando un chico del grupo G junto a uno del grupo K. El presentador fue Jingu. Les comunicó que recibieron 52 millones de votos de más de 170 países. Sobrevivirían 52 participantes y 41 de ellos serían eliminados. Y les dio la noticia de que quien termine como número uno tendría la canción en solitario en el álbum debut del grupo. Para anunciar las posiciones pasarían los equipos que se enfrentaron en la misión anterior. Se diría las posiciones de los que clasificaron y los que no eran llamados podían sobrevivir como el top 9 o con el puesto 52. Los primeros en pasar fueron los de Danger. Lograron sobrevivir cuatro chicos, tres del grupo K y uno del G. Siguieron los grupos de Very Nice, en donde pasaron nueve chicos. Antes de continuar con los anuncios, tuvieron la legendaria batalla de baile característica de estos programas, en donde el beneficio sería ganar tres camiones de comida. Ganó el grupo K, pero aún así compartieron el premio con los del grupo G. Volviendo al anuncio de posiciones, siguieron con los grupos de Love Me Right y pasaron cuatro chicos del grupo G y tres del grupo K. Luego siguieron los grupos de Burn It Up y sorpresivamente no pasó ninguno. Entonces pasaron a los equipos de Hot Sauce. Sobrevivieron seis chicos del grupo K y dos del grupo G. Volvieron a interrumpir los anuncios con videos de bromas de cámara oculta que les hicieron a algunos participantes. Luego pasaron los grupos de Back Door y sobrevivieron tres chicos del grupo K y cinco del grupo G. Faltaban pasar los grupos de Kill This Love. Sobrevivieron dos del grupo G y uno del K. Para anunciar quienes ocuparían los puestos 11, 19, pusieron a tres candidatos en pantalla. Onceavo quedó Kim Ta-rae. Park Gumwook terminó décimo y Jae noveno. El puesto 8 fue para Keita. El 7 para Huey. El 6 para Kim Giubin. El quinto para Shang Hao. El cuarto para Yu Jin. Tercero quedó Ji Wung. Segundo Matthew y Hanbin primero. Y para finalizar anunciaron el último puesto y así quedaron eliminados 41 participantes. Comenzaron mostrando a los participantes que sobrevivieron a la eliminación compartiendo sus pensamientos y emociones, pero resultó ser una broma de terror, lo que llevó a que unos chicos les pregunte si también la producción había puesto la mano que estaba en la habitación de uno de ellos, porque en la cama de Yu Jin había marcado una mano en el respaldal de la cama. Luego todos se reunieron para conocer la próxima misión, que fue presentada por Min Hyuk de B2B. Sería una batalla de posiciones. Cada uno debía elegir dos posiciones entre vocalista, bailarín y rapero. Las canciones de la sección vocalista y raperos fueron Tomboy de G-Idol, Limousine de B.O., Men in Love de Infinite y Not Spring, Love or Cherry Blossoms de High Fork con IU. Para la sección de vocalistas y baile, fueron Butterfly de BTS, Feel Special de Twice, Love Killer de Monsta X y Home de Seventeen. Y para la sección de rap y baile fueron Lau de John Mireille con Bibi, Rush Hour de Crush, Zoom de Jessie y Gang de Higher Music. Para elegir, comenzarían los de la posición más baja, pero como cada canción tenía un límite de miembro, uno de posición más alta podía mover los de canción si elegía una que ya estaba completa. Los ganadores dentro de cada agrupación obtendrían 100.000 puntos extra y el miembro de cada agrupación que reciba más votos tendría otros 150.000 puntos más. Además, los equipos ganadores de cada sección se presentarían en M Countdown. Uno a uno fueron eligiendo y una vez estaban completos, decidieron quién sería el líder y dividieron las partes. A algunos se les complicó un poco, porque debían escribir sus propios raps y no tenían experiencia o tuvieron una mala organización con el equipo. Pasamos al día de las presentaciones, en donde asistieron muchas personas. El presentador de esta ocasión fue Min Hyuk y les anunció tanto al público como a los participantes que en la próxima eliminación solo pasarían 28 chicos. Para votar, el público tenía que apretar el botón A si les parecía que el grupo que se presentó lo hizo bien y el botón B si no les gustó. A la vez debían calificar a cada chico por grupo de la misma forma. La primera canción en presentarse fue Gang. En este grupo había tres chicos que eligieron la canción por ser eliminados de otra. Se presentaron y la rompieron la verdad. El miembro que más votos recibió fue Sun Han. Siguieron los chicos que presentarían Zoom. A quien más le costó aprender la coreo y la letra fue a Hyun Bin, quien tenía la killing part. Así que debatieron si alguien más debía hacer esa parte, pero la mantuvo él. Se presentaron y también me encantó. El más votado fue Keita. Continuó el grupo de Home. En la evaluación media, los mentores les dijeron que la coreografía que crearon no encajaba con la canción. Así que hicieron algunos cambios de último minuto. Se presentaron y fue espectacular. Yung Wo fue el más votado. Luego pasó el grupo de Love Killa. En la evaluación media se mostraron inestables. Entonces un mentor les dijo que parecía que llegaron al top 9 por su apariencia, no por sus habilidades. Se presentaron y también resultó genial. El más votado fue You Been. Los últimos de este episodio serían los que eligieron Tomboy. En su evaluación media estuvo Bobby de Icon. Y fueron felicitados porque decidieron interpretar la canción en su tonalidad original, no más grave. Y ahí terminó el episodio. Al final mostraron 5 canciones para que el público elija qué participante querrían que presente cada una. Siguiendo con las presentaciones, pasó el grupo de Lao. Y las devoluciones que obtuvieron luego de su evaluación no fueron positivas. Se presentaron y... ¿Qué onda los participantes de este reality? ¿Todos buenos van a ser? Hambin fue el más votado. Luego pasó el grupo de Men in Love. Revelaron que después de las evaluaciones, los mentores eligieron al mejor grupo y al peor. Y este grupo fue elegido como el peor. Y el más votado fue Tare. Llegó el turno de Rush Hour. Este fue uno de los grupos que peor se organizó al principio de los ensayos. Y hubo un conflicto entre Ricky y Xinjiang. Encima en una parte de la coreo, Ricky debía como empujarlo. Y esto generó más desentendidos entre ambos. Entonces no había forma de practicar bien. Xinjiang no quería hablar las cosas porque decía que había poco tiempo. Entonces claramente la química no era buena. Y se notó en el ensayo previo. Se presentaron... Y Ricky fue el más votado. Continuaron los chicos de Limousine. Los mentores les dijeron que la letra que escribieron no iba con la canción. Así que tuvieron que escribirlas de nuevo, poniéndose más de acuerdo con lo que querían transmitir. Se presentaron... Y Jihyun fue el más votado. Pasamos directamente a la práctica de los chicos que eligieron Feel Special, que fue fatal. Porque Shuaibo no estaba conforme y lo dejaba ver. Así que los mentores le pusieron los puntos. Intentaron bajarle el tono a la canción para que Shuaibo se sienta más cómodo, pero no puso voluntad. En el ensayo general, les dieron otra regañada. Así que tuvieron ayuda personalizada. Se presentaron... Y Shuaibo fue quien recibió más votos. Algo que sorprendió a todos. Después pasó el grupo de Nutspring, Love, Orchery Blossoms. En base a las devoluciones de la evaluación, cambiaron las partes. Se presentaron... Y el más votado fue Ichan. Luego mostraron la práctica del grupo Butterfly, que fueron calificados como el mejor grupo. Se presentaron y conmovieron a muchas personas. El miembro más votado fue Jui. Por último, el grupo de Tomboy. En las devoluciones luego de su evaluación media, la mayoría opinó que Shang Hao era quien debía mejorar. Así que perdió mucha confianza. Pero también Hanbin se vio preocupado por ser el número uno. Se presentaron... Y el más votado fue Shang Hao. Como todos habían pasado, se reunieron para conocer qué grupos recibieron más votos de cada división. Y ellos fueron los de Tomboy, los de Lovekiller y los de Lau, logrando presentarse en M Countdown y ganando 100.000 puntos extra. El episodio terminó con los participantes recibiendo la visita de alguien más, sin revelar de quién se trataba. En este episodio sería la segunda eliminación. El conductor fue Min Hyuk. Pero antes mostraron que la visita especial del episodio anterior era Key de Shiny. Él les anunció la siguiente misión, llamada Artist Battle. A pesar de que todos se prepararían, luego del anuncio de eliminación, podría haber cambios en algunos equipos. Los beneficios serían 2.000 puntos para los ganadores, además de presentarse en M Countdown y de tener un fanmeet especial. Finalmente les anunciaron que fue el público quien eligió qué canción haría cada participante. Entonces pasamos a la revelación de eso. Uno por uno se dirigieron a determinada habitación en donde conocían la canción que interpretarían y con quiénes. Una vez ya estaban todos con su canción, cada grupo debió elegir un líder, pero dos personas para hacer la Killing Part, ya que los grupos terminarían reduciéndose luego de las eliminaciones. Las canciones eran End Guard, Say My Name, Over Me, Switch y Supercharger. El grupo de Switch era el más desanimado porque tenían posiciones bajas y pensaban que iban a ser eliminados de todas formas. Y los chicos de Supercharger estaban complicadísimos con el baile. Mostraron clips de una especie de video-vlogs que titularon Visita al Campamento Planetario, en donde paseaban por los dormitorios y las salas de práctica. Cada chico pasó a escribir sus deseos en una pared. Y finalmente el anuncio de eliminación, en donde los primeros en pasar fueron los grupos que interpretaron canciones de la sección vocal y baile. Sobrevivieron siete chicos. Luego de la sección vocal y rap, se anunció que no había sobrevivientes. Cortaron los anuncios para mostrar cuando los participantes tuvieron un día de juegos, en donde compitieron para ganarse diversos premios. Los juegos fueron proteger a la princesa y pelea de gallos. Volviendo a los anuncios, pasaron los grupos de la sección rap y baile, ocupando los nueve lugares que faltaban. Continuaron anunciando al puesto once, al cual bajó Huey. Décimo estuvo Junghyun. Y Gunwok entró al top nueve. Keita se llevó el puesto ocho. Tere el siete. Gyunbin el sexto. Jiwung el quinto puesto. Matthew quedó cuarto. Yoojin tercero. Shanghao segundo. Y Hanbin quedó primero otra vez. Solo quedaba la 128 y luego de mostrar a tres candidatos, se anunció que lo ganó Hiroto. Cada equipo estaba reunido para organizar la cantidad de miembros, porque algunos tenían miembros de más y a otros les faltaba. Los grupos a los que les sobraba personas debían elegir a quienes expulsar, y ellos elegirían entre las dos canciones que les faltaban miembros para unírseles. Una vez todo estaba acomodado, se pusieron a repartir nuevamente las partes y a practicar. Los chicos de Supercharger se veían en desventaja, por ser todos prácticamente nuevos miembros. En Say My Name habían redistribuido las partes, pero luego no estaban conformes con cómo sonaba, así que volvieron a cambiar. Pero Matthew no estaba de acuerdo. A cada rato les preguntaba si no era una broma de cámara oculta lo que le estaban pidiendo. En el grupo de Engard habían quedado todos, pero aún así volvieron a audicionar para la Killing Part. De todas formas, la mantuvo Gunwok. Pero Sun Hwan, que había audicionado también, estuvo desconcentrado en la práctica, y dijo que quería volver a intentar conseguir la Killing Part. Algo que sorprendió a todos, pero volvieron a audicionar a ambos. Y después de debatir, se la dieron a él. Algo que desconcertó a Gunwok y lo hizo enojar, pero resultó ser una broma. Llegó el día del show. El presentador fue Ki. La forma de votar del público era la misma que la vez anterior. Antes de comenzar mostraron cómo los participantes realizaron una serie de juegos para adquirir elementos que utilizarían en un mini-show a fans. El primer juego era asociar las fotos de la infancia de los participantes, pero con un cono que no les permitía ver bien. También adivinar a la persona y atrapar caramelos con la boca. Prepararon todo y en lugar de fans, recibieron a sus familias. Presentaron las canciones y luego les revelaron que esa fue su evaluación media, así que sus familias debieron calificarlos. Pero les escribieron mensajes de amor y apoyo, algo que los emocionó mucho. Volviendo al show, los primeros en presentarse fueron los chicos de Supercharger. El más votado fue Haruto. Luego pasaron los chicos de Engard. El más votado fue Giubin. Y el episodio terminó con el grupo de Say My Name listo para presentarse. El episodio comenzó mostrando a los participantes en sus dormitorios y cuando recibieron la visita de Jo Kwon, quien les dio una misión extra en la que debían actuar una canción de un musical. Los premios serían un set de belleza y la oportunidad de promocionarse en las redes del programa. Pero el que sea elegido como el mejor, también sería promocionado en distintas tiendas de todo Corea del Sur por tres días. Cada uno eligió a su compañero y les mostraron lo que debían preparar. Comenzaron a ensayar y tuvieron que presentarse frente a dos reconocidos actores de musicales de Corea del Sur, quienes los calificarían con hasta cuatro estrellas. Volviendo a las presentaciones, siguió el equipo de Switch. El más votado fue Hanbin. Continuó el grupo de Say My Name. Y Hanbin fue más votado. Y solo quedaba la presentación de Over Me. En donde el más votado fue Shang Hao. Luego, todos estaban reunidos para conocer qué grupo recibió más votos en general. Y fueron los chicos de Over Me, ganando los beneficios. El episodio comenzó con los participantes tomándose fotografías y armando las valijas antes del próximo anuncio de eliminaciones. También mostraron los que algunos hacían en sus vidas cotidianas fuera del programa. Entonces pasamos al anuncio de posiciones, en donde sobrevivirían 18 participantes. La presentadora fue Zombie. Los primeros en conocer sus posiciones fueron los chicos de Switch y End Guard, de los cuales pasaron cuatro. Mostraron un clip de los participantes jugando juegos nuevamente, como ponerse los pantalones sin usar las manos y el teléfono descompuesto. Luego tuvieron una cena. Volviendo al anuncio, pasaron los grupos de Say My Name, Super Charger y Over Me, de los cuales pasaron solo tres chicos. Entonces quedaban los 10 primeros puestos y el 18. Comenzó anunciando que Huey ganó el puesto 10. Matthew logró ingresar al top 9. El puesto 8 lo ganó Ricky. El 7, Giubin. El 6, Keita. El 5, Yujin. Tere quedó cuarto. Jiwong tercero. Shan Hao segundo. Y Hanbin primero por tercera vez. El último lugar disponible se lo ganó Camdem. Luego mostraron a los participantes eliminados despidiéndose de sus compañeros. A la mañana siguiente fueron despertados por Jehuan, ex-101. Luego tuvieron un almuerzo en donde les dio consejos y regalos. Además les reveló el lugar donde se llevaría a cabo la final, con 7.000 personas presentes. Y les dijo que para la última misión se dividirían en dos grupos de nueve para interpretar dos canciones. Jellipop o Hot Summer. Para elegir la canción y la parte que deseaban hacer, debían pararse sobre un tablero que indicaba cada uno. Pero el público sería quien elegiría qué participante tendría la killing part a través de votos. Comenzó eligiendo el puesto 18. Y si alguien quería una posición que ya estaba ocupada, podía correr a su compañero. Luego de decidir el líder, debían comenzar a practicar y grabar los videos para que el público elija quién encajaba mejor para tener la killing part. El último episodio dura casi 4 horas y comenzó con unas palabras por el fallecimiento de Moonbin, miembro de Astro. Luego se mostró un recopilatorio de todo lo que pasó en el reality y un corto cinematográfico en donde los participantes hablaban recordando lo que pasaron y sus expectativas. Los concursantes presentaron la canción del programa. El presentador fue Minhyun. El estadio estaba repleto y también asistieron los participantes eliminados. Los finalistas expresaron sus últimas palabras a través de videos pregrabados. Los mentores les dedicaron unas palabras. También las chicas de Kepler que surgieron de Girls Planet y los ex participantes también dijeron algo. Mostraron cómo los finalistas sorprendieron a los mentores con sombreros de flores y pasteles hechos por ellos mismos. Les mostraron las canciones y recibieron las últimas devoluciones. También los mentores reconocieron a Hanbin como el participante que más mejoró. Cada uno de ellos recibió una carta personalizada de los mentores. Revelaron que el nombre del grupo sería Zero Base One. Chen Hyun de Kepler dijo unas palabras y los mentores volvieron a hablar. Y pasamos a los participantes preparándose para crear videos con fin de promocionarse. También mostraron el proceso de grabar los videos para que el público elija la Killing Part. Revelaron que The Jelly Pop ganó Shang Hao. Y seguido fue su presentación. El grupo Hot Summer también creó su video promocional. Hanbin fue quien ganó la Killing Part. También mostraron su presentación. La votación terminó. Pero antes de revelar los resultados, mostraron a los participantes preparándose para una transmisión en vivo que harían para sus fans. Elijeron la temática de Pijamada. Bailaron algunas canciones de shows y comentaron secretos del programa. Pero al finalizar, recibieron mensajes personalizados de sus fans en donde les expresaban su apoyo y admiración. Algo que emocionó a algunos. Y presentaron una canción especial llamada Not Alone. La última noche de los participantes fue una pijamada en la que conversaron sobre sus primeras impresiones y otras anécdotas de sus meses en el reality. Y finalmente, los 18 finalistas estaban listos para escuchar los resultados. Comenzaron anunciando el octavo lugar, que fue para Jiwung, con 1.338.984 puntos. El séptimo lugar fue para Yubin, con 1.346.105 puntos. Sexto, con 1.349.595 puntos, quedó Tare. El quinto lugar lo ganó Gunwok, con 1.386.039 puntos. El cuarto lugar fue para Riki, con 1.572.089 puntos. Mathieu quedó tercero, con 1.702.174 puntos. Hanbin segundo, con 1.888.414 puntos, dejando a Zhang Hao como el número 1, con 1.998.154 puntos. Solo quedaba el puesto 9, que se lo llevó Yujin por 1.196.622 puntos. Y después de 3 horas con 50 minutos, así terminó Boyz Planet. Zero Base One debutó el 10 de julio del 2023 con un mini álbum de 6 canciones llamado Youth in the Shade y el video para In Bloom. Y eso es todo por este video, espero lo hayan disfrutado. Si les interesa ver resúmenes de otros realities de K-pop, los invito a suscribirse y a recomendarme cual otro ver. Muchas gracias por el apoyo y nos encontramos en el próximo video.